Capítulo 6 ¡Qué extraño! ¿A dónde habrá ido? ¿Kuneit? ¡Kuneit, despierta! ¡Ya amaneció! ¡Kuneit, despierta! ¡Ya amaneció! ¡Alguien puede vernos! ¡Anda! Buenos días Calma, ven aquí No, Kuneit, ya se van a despertar, no lo hagas Ven aquí Pronto despertaremos así Después comeremos el desayuno Y me despertarás con muchos besos ¡Qué lindo sueño! No lo es Pronto será realidad Anda, voy a ver si no hay nadie Después te podrás ir, ¿está bien? Buenos días, hija Hola, buenos días Estaba buscando a Kuneit, su cama está intacta Saldría por la noche y no supe No lo entiendo Pues no lo sé, no lo he visto aún Estuvo en la casa, pero no sé qué hizo después Ay, ala Quizá está en el jardín ¡Qué miedo me dio! Mírate, estás sonrojada Eres muy mala mintiendo, querida ¡Gracias!